El presidente de la DNCD dijo que el helicóptero además tendrá un sistema infrarrojo para las operaciones nocturnas en la persecución de las redes de narcotráficos. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, nos sentimos de verdad que muy complacidos con esta firma de acuerdo, puesto que se pone en manifiesto el apoyo irrestricto del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea Dominicana con lo que es la asignación de este helicóptero. En tanto que Citrido Pared Pérez, jefe de la Armada Dominicana, dijo que apoyará las acciones de la DNCD y precisó que ahora habrá mayor cobertura en la supervisión de los espacios marítimos y aéreos. Sucede que este helicóptero sale junto con los tucanos, queda ese helicóptero, fija como decía hace un momento la embarcación y así las embarcaciones marítimas van al lugar preciso donde se encuentra la embarcación. O sea, el curso que tiene, el rumbo que lleva esa embarcación, las embarcaciones dominicanas a través de un sistema van a llegar al lugar donde está la embarcación. Miguel Martínez, Informativo, usted en Antillas.